Música Buenas tardes, aquí en Tu Mondo, Pilar Segura y Adriana Trejo. Hola. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Comunicación sana en pareja. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el secreto de esa comunicación? A ver si no me muerdo la lengua en una vez. Mira, todos intentamos tener una comunicación sana en pareja. No siempre se logra, pero el intento es lo que vale. Pero vamos a hacer la lucha. Y para eso vamos a hablar de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. En la comunicación verbal, las mujeres, ya lo vimos, ya lo sabemos, somos muy parlanchinas. Solemos ser muy parlanchinas. Dependerá del carácter de cada quien, pero pues que negarlo. La verdad es que por lo menos a nosotras nos encanta platicar, nos encanta expresarnos. Y en el caso de los hombres, no es tanto. Entonces muchas veces nosotros pretendemos que nos adivinen el pensamiento o que hablen de sus sentimientos cuando en realidad nunca les enseñaron a hacerlo. Entonces, hay hombres a los que les dijeron que mostrar sus sentimientos era señal de debilidad. Que debían de guardarse sus emociones, que llorar era de niñas. Entonces cuando llegan a la edad adulta y cuando tienen una pareja, pues entonces se tienen que hacerlos fuertes. Y si algo les molesta o si algo les entristece. Y nosotros le preguntamos, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Y se lo aguantan. Entonces una comunicación sana es saber que tanto los hombres como las mujeres tenemos todo el derecho de expresar nuestros sentimientos. Y no es un símbolo de debilidad. Al contrario, es un símbolo de fortaleza, de que sabes lo que quieres y de que sabes cómo expresarte. Pero también hay ideas antiguas. Como por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá decía, es que a mí tu abuelo me enseñó que cuando yo salga del trabajo, agarre todos mis problemas y los tire en el camino. Y cuando yo llegue a la casa, ya no hable de nada de los problemas del trabajo para no hacerse la más difícil a tu mamá o a ustedes. Entonces eso se vuelve un cúmulo de situaciones que él está cargando, que en algún momento revientan, donde menos te imaginas. Mira, Pili, hace algunas semanas platicamos de lo que era la violencia verbal y hablamos de un ciclo. Si tú te guardas las cosas, vas a generar un ciclo de violencia en donde te guardas tanto, 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 que cuando explotes, como yo expresé, vas a explotar en serio y vas a explotar con la persona que tienes a tu lado, que suele ser la gente más cercana como la mujer o como los hijos. Entonces, al guardarte tanto, lo único que vas a crear es que el día que alcances a explotar, dañes o lastimes verbal o físicamente a otra persona. Entonces, esas enseñanzas, como tú misma lo dijiste, antiguas, culturalmente antiguas, pues no las vayamos cambiando. Tenemos que actualizar nuestro chip, así como se actualiza la tecnología, actualizarnos como personas y comunicar y expresar esos sentimientos. Ahora bien, las mujeres queremos que se comuniquen con nosotras, que sean así súper lindos, detallistas, pero nosotras también podemos hacerlo. Tanto hombres como mujeres, una forma de comunicarnos es crear momentos ¡guau! ¿Y qué es un momento guau? Un momento guau es algo que no te esperas. No te necesitas esperar a que sea un cumpleaños, un aniversario. Si tú sabes que a ella le gustan las rosas rojas, pues entonces el día menos pensado, sin que se celebre absolutamente nada, consigue rosas rojas, y si tú sabes que a él le apasiona el béisbol y resulta que tienes la posibilidad de comprar dos boletos, comparte ese momento con él, le va a encantar, y le va a encantar que seas tú la que esté a su lado. Entonces, ¡crea momentos guau! Es muy importante, por ejemplo, de lo que hablábamos un poquito antes del momento guau, de decir las cosas cuando las vas a decir de la mejor manera, y no esperar a decirles cuando ya las vas a decir de una manera agresiva porque te las guardaste mucho tiempo. Y eso de los momentos es algo muy importante. Tenemos que fijar un día o dos a la semana para dedicárselos a la pareja. Yo creo que estaría excelente que, en una salida, la mujer externa, sus comentarios de la semana, de los problemas, de cosas que le pasaron con los hijos en la casa, y otra el marido, porque tenemos que desfogarnos los dos, porque a veces empiezas tu mujer, dices algo que al otro no le agrada, no le cae bien, empieza la discusión y él ya no tuvo su turno. O al revés, él empieza a desfogarse del trabajo y tú lo ves tan mal que ya no sacas lo que tú tienes adentro. Entonces, el chiste, lo sano, sería que mínimo quizá una vez a la semana, cada 15 días, o mínimo una vez al mes, cada uno externa lo que tiene adentro, para que no se vuelva una olla de presión indiesa o rabiente. Y entiendo que digas un día o dos a la semana, no realmente como una obligación, sino para hacernos el propósito de que cuando haya la posibilidad de hacerlo, lo hagas para que lo hagas una costumbre, una costumbre sana, para que después puedas tú, en cualquier momento, expresar cómo te sientes y no debas de esperar a una ocasión especial. Entonces, respecto a la comunicación verbal, lo primero es, pues, expresar los sentimientos, aunque nos hayan enseñado a aguantarlos. El segundo es crear momentos inesperados, momentos wow. Y el tercero es hablar y expresarte con amor, con tranquilidad, con una actitud agradable para procurar esa reciprocidad. Entonces, hablar y expresarse siempre con cosas positivas, con amor, respecto a la comunicación verbal. Respecto a la comunicación no verbal, tenemos algo muy importante. El enamoramiento. La etapa más bonita por la cual muchos hemos pasado y que se disfruta porque la etapa del enamoramiento, pues, va en dos fases. Todo lindo, todo lindo. Pero, además, lo que observamos en esa etapa es la parte visual, el que te agrada, te llama esa persona, haces clic. Y la segunda... Te gusta ser que andoja. Y la segunda es el trato. O sea, no nada más te gusta y le gustas, sino que, además, te trata como reina y te habla bonito y te invita y te dice, podría verte todo el día, mientras en tu casa tu mamá te dice, ay, a ver a qué horas te callas, y luego te dice que tienes una voz de locutora. Entonces, el enamoramiento es esa fase primorosa en donde se aceptan tal como son porque se muestran de cierta manera y tú puedes ser libre, amada y agradarle a la otra persona de forma visual y, a la vez, en la parte del trato. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? e irlo aprendiendo. Y, finalmente, dentro de la comunicación no verbal se encuentra la sexualidad. La sexualidad es un punto muy importante. Ay, mi disculpa. Me atraganteó un poquito, perdón. ¿Pero estás bien? Estoy bien. Continúa. Tú sigue platicando. Yo aquí atragantaba. Ustedes aquí saben qué hacen, chicos. Bien naturalitas. Bueno, la última fase de la comunicación no verbal es la sexualidad. Es una forma de comunicación y es una forma de interacción. Tú te comunicas sin palabras. Te comunicas mediante los besos, mediante las caricias, los acercamientos. No es que tengas que decirle todo el tiempo una persona a la otra, ponte a la derecha, ponte a la izquierda, ponte arriba, ponte abajo, ponte... No, sino que tú te comunicas mediante, pues, la emoción que sientes en ese momento. Y por eso es muy importante que sepas que la sexualidad es tan natural para toda la gente como comer, como ir al baño. Hago esta analogía porque mucha gente todavía piensa en la sexualidad como un tema que hay que mantener en lo discreto, en lo muy, muy, muy propio. Bueno, me ponen algo que solo maneja recién casado porque, pues, sin sexualidad no hay hijos. Y que después se va pagando, se va dejando como monótono, como algo que no. Y la verdad es que no. De hecho, hay, este... He visto que hay cursos y cuestiones de terapias para los adultos mayores, para que puedan disfrutar de su sexualidad. Entonces, es para todas las etapas. Y, pues, esto fue el tema de comunicación saludable en la pareja. Esperemos que los tips de los que platicamos aquí, pues, hayan sido de utilidad, de tu agrado. Por favor, escríbenos y coméntanos si los tips te fueron de ayuda, si conoces algún otro, algún otro tipo de comunicación. Claro, coméntanos cómo manejas tú tu comunicación sana en pareja. Si tienes algún tip que utilices durante la semana, durante el mes, qué te ha funcionado a ti con tu marido, qué no te ha funcionado. Platícanos todo eso para hacer... Este tema es muy amplio. Y con tus preguntas, con tus comentarios, con lo que tú nos digas, pues, lo podemos hacer una segunda parte. Entonces, recuerda darle like, compartir y visitar las páginas TuMondo, ACATEM y Prevención de la Violencia. Estamos para escucharte, para leerte, así que no dejes de comentar y nos vemos en un próximo programa. Pili, muchas gracias. Hasta luego, perdón por la tos. Hasta luego. Espero que estés más saludable en la próxima. ¡Suscríbete al canal!